...feca afuera, o no reciben becas, sino que pagan sus estudios a través de las divisas de Caribe. Algunos tienen medias becas, otros tienen becas totales, otros pagan sus estudios totalmente. El caso de los jubilados venezolanos que viven en el exterior, y que bueno, después de trabajar toda una vida, por cualquier razón viven en el exterior con sus familiares, y tienen derecho a seguir recibiendo sus remesas, y no las han recibido. Sé que se hicieron algunos anuncios, pero muchas quejas todavía seguimos escuchando al respecto. Ve, nosotros tenemos casos concretos, casi 100, que nos han documentado y nos los han llevado a la Defensoría. No son solo 100, ojo. Pero tenemos, o sea, sí nos han llevado denuncias, porque alguna gente me preguntaba que si uno se enteró de eso por las redes sociales. No, denuncias concretas que nos llegaron sobre muchachos que estaban a punto de graduarse, que tenían más de la mitad de la carrera hecha, y que merecían en razón de un derecho adquirido, porque habían obtenido esas divisas, una continuación de los mismos. Nosotros hicimos varias conversaciones con Sencoex, mi persona como presidente, con el propio ministro de Finanza. A raíz de ello, el presidente del Banco Central, formalmente, que es la autoridad competente, hizo unos anuncios hace apenas una semana. Y lo que te puedo concretar es que ya nosotros tenemos una metodología. O sea, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros en esto? Como te dije, ya no sería solamente la defensa, sino es la mediación. Tenemos ya una metodología para hacer las mesas técnicas de trabajo con Sencoex, y aportar soluciones muy precisas. Yo creo que en cualquier momento esa mesa técnica podrá darse, por supuesto, previa conversación con el ministro de Finanza, que es la autoridad que rige esa área. O sea, yo sí, yo soy de la idea que hay estudiantes que merecen seguir teniendo ese derecho, gente muy brillante que está a punto de graduarse o que han recorrido más de la mitad de la carrera. Yo he hablado, y lo voy a repetir, de la depuración de que debiera tener esa lista, porque hubo mucha gente que no cumplió con el deber ser. Pero esa no es la mayoría, tal vez. Bueno, pero digamos que yo no he dicho número, sino que se descubrió que efectivamente hubo gente que desvió recursos. Ahora, claro, cuando el Estado autoriza a un estudiante a irse al exterior, le autoriza una carrera, le autoriza una divisa, después no lo puedes agindando fuera. Eso es lógico. Exacto, pero tampoco puede el estudiante, que no estoy diciendo números, utilizando las divisas que te da la República, desviarlas para usos personales o particulares que no tienen que ver con... Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno. Eso tiene que demostrarse, y para eso están los chequeos que tienen que hacerse. No, se demostró, se demostró en su momento, pero yo creo que es algo que está en vías de solución. Y eso forma parte del trabajo nuestro, Vladimir. Igualmente, lo que hicimos con el tema explosivo inicialmente en enero fue muy, muy complicado. De la adquisición de alimentos en los grandes supermercados, hubo una participación nuestra conjunta, siempre acordada, trabajada con el Ministerio de Comercio, con la ministra, que ha sido muy positiva su trato con nosotros, con el Ministro de Alimentación, para abordar esta temática, que yo estoy seguro que poco a poco se va a sentir el peso de la Defensoría cuando aborde temas como este, que son temas, son grandes temas, son temas colectivos, son temas que te pueden tocar a ti, Vladimir, como ciudadano. Algo así como los jueces de paz. Yo creo que ese es el perfil que tenemos que lograr. Que, por cierto, nunca se terminaron de elegir estos jueces de paz en Venezuela. Pero yo siento que la Defensoría del Pueblo tiene esas atribuciones. Si tú las lees, bueno, tú las sabes más que cualquiera, tú viste en la Defensoría en Caracas y fuiste conmigo constituyente, sabes que están allí, están allí y hay que fortalecerlas. Por ejemplo, las atribuciones para mediar tienen que ver con el tema de la paz, de la prevención. O sea, ¿para qué esperar que un delito ocurra si podemos una mesa técnica a través de un diálogo resolverla entre las partes? Yo creo que fue muy positivo la reunión nuestra, empezando nuestra gestión con la Fiscal General de la República, porque ya hay una unidad de trabajo entre nosotros, igualmente con la Ministra de Asuntos Penitenciarios, también me reuní con la Ministra de Raciones Interiores de Justicia, con el Ministro de la Defensa, con los jefes militares para la capacitación de cursos de 72 horas y otros de diplomados en derechos humanos. Hemos atendido casos de personas detenidas, privadas de libertad. Hemos ido a dar foros y conferencias a varios lugares del país. Hemos defendido el Estado, porque somos parte del Estado. O sea, yo quiero que se sepa, la Defensoría del Pueblo es un órgano miembro del Estado venezolano y hemos defendido igualmente al pueblo en sus derechos, pero también la institucionalidad democrática, que yo creo que forma parte de que tengamos cada día más una mejor actuación en lo que se llama el Estado Social de Justicia y de Derecho. Ahora, Tarek, hablando de esos temas, porque tienen que ver con esa materia, la defensa de los ciudadanos, por ejemplo, frente al abuso policial. La semana pasada, bueno, lamentablemente fue asesinado un joven estudiante en el Estado Táchira, Clube Roa, y también vimos una información que se refería al asesinato, a la ejecución, pues prácticamente de un muchacho en coche, de un joven deportista en el bloque 4 de coche, por parte también de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. Y entonces uno se pregunta, ¿será que esos funcionarios no asistieron a los cursos sobre derechos humanos que se dictaron cuando nació la policía? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la Policía Nacional Bolivariana para que una cosa como esta ocurra? ¿Por qué estaban esos funcionarios en esa marcha armados? ¿Por qué esos funcionarios estaban con armas allí, cuando se supone que no pueden utilizar el fuego en manifestaciones? Tú sabes que a mí me conmociona mucho esa muerte. Oye, uno es padre de familia, ¿no? Yo tengo hijos de uno de 19, una niña de 16, un niño de 11 años. De verdad que eso impacta, ¿no? Impacta las fibras sensibles de la sociedad. La muerte de un niño, en este caso a mano de un funcionario que tiene que individualmente pagar por su crimen. Porque a él nadie lo autorizó para que persiguiera al niño le hiciera el vil asesinato que hizo. Yo siento ahí como abogado penalista que hubo premeditación de ese funcionario de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, mira, de repente la impericia fue total. Hubo ensañamiento con el niño. Yo diría que al contrario, tuvo pericia para asesinarlo porque lo persiguieron. Claro, pero exacto, pero la impericia como policía. Un total desapego. Oye, ¿por qué ingresan funcionarios así a la policía? Pero fíjate el detalle. Eso es lo que debe preocuparnos también, ¿no? Para hablarte un poco de cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Tú y yo sabemos, por nuestra experiencia, que en el pasado yo comencé a trabajar en temas de derechos humanos a finales de los 70. En los llamados Comités de Defensa de los Derechos Humanos, que eran agrupaciones vinculadas al PRD, al Partido de la Revolución Venezolana. Un poco para tratar temas de pesos que estaban en el cuartel San Carlos, en La Pica. Pero bueno, uno fue tomando esa sensibilidad. Tony France, Diego Salazar. Exacto, Irma Barreto, los visitamos, siendo incluso liceístas. Luego, uno se profesionaliza más, en el caso mío en particular, cuando ingreso con Matías Camuña, a la Organización Justicipal de Petare, a finales de los 80, un célebre padre, amigo, hermano nuestro que está ahorita de párroco en San Félix. Él fue el que encabezó, yo diría, con la mayor dignidad que se restableciera la justicia por las personas asesinadas en Petare durante el 27 de febrero. Nosotros pudimos ver durante esa década de los 80 las masacres que se produjeron de manera constante. Cantaura, El Amparo, Yumare y El Caracaso con 3.000 muertos. En ninguno de esos casos, Vladimir, y tú lo sabes, en ninguno, el Estado como tal, ni el presidente de turno, ni Luis Herrera, ni Lucinchi, ni Carlos Andrés, ordenaron investigaciones contra nadie, ni siquiera contra los manifestantes, los estudiantes que eran asesinados, ni siquiera con perdigones, sino con pistolas, con fusiles. Nunca iba preso a nadie porque había la nefasta figura de la averiguación de nudo hecho, que los penalistas siempre criticábamos porque eso era una especie de antejuicio de mérito para ver si el policía podía ser o no juzgado. Y ese antejuicio, y esa averiguación de nudo hecho nunca culminaba y el policía seguía cobrando y matando. Me recuerdo un tristemente célebre funcionario que siempre denunciábamos el sargento de la policía metropolitana, Florencio Escalona, que le teníamos contabilizados 90 muertos, entre ellos la masacre de Blandín, y tú veías que nunca una averiguación de nudo hecho funcionaba. Conclusión, hubo ese terrible hecho. A diferencia del pasado, fue puesto inmediatamente este policía a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público lo imputó y el tribunal que lleva su causa lo está procesando y le dictó como cito de reclusión a la cárcel de Santana. Yo he dicho que él no tenía una pistola, eso no significa que lo que hizo fue bien. No, porque se había dicho primero que era un arma de fuego. Era una escopeta de perdigones que yo he dicho, fíjate, yo he dicho que esos perdigones no deben usarse. Son perdigones de goma que parecen de plomo, exacto. Tenemos que hacer una pausa, Tarek. Al regreso me gustaría saber si hay una investigación para determinar con responsabilidad de algunos funcionarios superiores a este funcionario en los hechos, en cuanto a que hayan permitido que él estuviera con esas armas, con esa arma ahí en la manifestación. Con esa escopeta. Sí, con esa escopeta. Vamos a hacer la pausa y ya venimos, Tarek.